La historia, la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Esto significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia, la verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos, que no son historiadores, tratarán de abordar la historia como lo que es, como un chisme, y como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Somos sarcásticos, tenemos un humor negro por momentos y no esperen mucho de nosotros. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en redes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra Valkiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En efecto, lo que dice Juan Sebastián es cierto, no esperen mucho de nosotros. A ver, creo que siempre es importante aclarar, ya, bueno, los que nos siguen hace un tiempo ya saben cómo es nuestro contenido, los comentarios incluso pueden deducir qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿sí? Sí, pero sepan que aquí hablamos la historia como literalmente dos amigos echando chisme. Es más, a veces hemos salido tomando cerveza, café, agua. O sea, no se tomen esto como una clase de historia, como un documental, no somos catedráticos, historiadores, no, o sea, ¿sí? Se podría decir que hablamos de historia como literal, dos amigos echando chisme en el andén, en este caso por videollamada y ya. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy precisamente, el tema de hoy es un poco delicado, pero nosotros también tenemos un humor negro, ¿sí? Y eso no quiere decir que nos estemos burlando o de lo que pasó en el momento o de las víctimas, ¿sí? Simplemente también tenemos presente que, pues, nosotros dentro de nuestra forma de ser, tendemos a hacer nuestros chistes, bobos, pesados, pero eso no quiere decir que nos estemos burlando o de algo o de algo, ¿sí? Entonces, para aclarar eso, porque vi que en varios capítulos se ha tornado como esa, como esa pequeña... No, 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 no abordó el tema de forma seria, pues, marica, vaya, se pone a clase de la universidad, eso no lo va a encontrar aquí. Y en estos días, inclusive... O no, de hecho hay... Mil canales más. No, que inclusive en estos días estaba escuchando un podcast de Wikisebas, no sé si lo conozcas. El mané es divulgador científico. Y lo he escuchado por ahí. Es chileno, es muy bueno. Saludos, Wikisebas. Y el mané decía que la labor de nosotros como divulgadores, porque, pues, en cierta medida nosotros somos divulgadores de historia, la labor de nosotros como divulgadores nunca era ser catedráticos, porque para ser catedrático uno se va para una clase. Tratamos de hacer las cosas de forma entretenida y de forma diferente, porque en últimas a ustedes les puede dar mucha rabia, les puede molestar el tipo de humor, pero muchas veces eso se queda más que escuchar un catedrático por dos horas dar una charla sobre, no sé, el renacimiento, qué sé yo. Habiendo dicho esto... Es un poco menos, ¿no? Sí, un poco más ameno. Y digamos que también permite que personas de varias edades, pues, empiecen a interesar también por la historia. Diferente es que escuchen a dos bobos como nosotros, echando chiste y comentando algún tema. Y otra muy diferente es que vean a un profesor así, no sé de ello, que de pronto les puede aburrir un poco más. Entonces, es una forma también de aprender historia, de aprender a argumentar y de aprender a burlarnos de cierto modo, de reírnos de situaciones que a nosotros mismos como personas nos pueden pasar. Totalmente. Habiendo dicho esto, cuéntame de qué vamos a hablar hoy. A ver, Juancic, yo no he tirado pistas. No, estoy en blanco. No he tirado pistas ahora, pero antes sí. Hace más o menos como un mes. Sí, te hubiera hecho una pista bastante grande. Y fue en Twitter. Época medieval. Ok, hay mucho para lo darte de la época medieval. Casi todo malo. Época medieval, se podría decir, bueno, se podrían decir no. Claro, estas son también trastornos mentales. ¿Lobotomía? No. No, esto es más actual. No, porque vamos a hablar de una persona en específico. Y recuerda que hace un momento te dije que esta persona también está ligada con alguien o algo de lo que tú estás preparando. Pero es que llevamos 47 capítulos y tengo en remojo un cuaderno lleno de temas. ¿Qué otro dato que tienes? No, es que sí, lo digo. Suéltalo. Niños. Niños. No, no llego. Y sé que apenas me digas, voy a decir con... Ah, él. Ah, él. Ok, entonces, bueno. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de... Ustedes saben que yo siempre pronuncio mal los nombres, me perdonarán. Juanse es el que me corrige. Vamos a hablar de Gil The Rise. O sea, como se le conoce en el Bajo Mundo, Barba Azul. Barba Azul. Barba Azul. A ver, de Barba Azul se teje una historia bastante grande. Entre ellas, por supuesto, los hermanos Grimm también sacaron como su versión de la historia. Para los que no conocen Barba Azul, dentro de la historia de los hermanos Grimm, pues les voy a hacer como el resumen así bastante grande. Yo sé que Juanse ya se lo ha visto, pero bueno. Hay dos versiones, ¿sí? La que es más conocida es que Barba Azul, era un tipo, bueno, un rey, que un día se casó con una muchacha campesina, por supuesto la llevó al palacio, etcétera, con todos los lujos. Dentro del palacio habían como siete, ocho o más habitaciones. Y bueno, por supuesto, la chica tenía acceso a todas estas habitaciones, excepto a una. Entonces, un día Barba Azul decidió irse del castillo y le dejó todas las llaves del reino a la chica. Este es el cuento. O sea, estamos hablando acá del cuento de los hermanos Grimm. Sí, sí, sí. Ese es el cuento, sí. Entonces, él decidió dejarle todas las llaves a la chica y le dijo que podía entrar a todas las habitaciones, menos a esa, que podía hacer uso de todas las habitaciones, etcétera. Entonces, pues efectivamente la chica empezó a entrar a cada habitación. Habían joyas, vestidos, oro, había de todo. Pero como ustedes saben que la curiosidad mató al gato, ella dijo, ok, ¿qué carajos hay en esa habitación? Entonces, lo que hizo ella fue que entró. Cuando entró, se dio cuenta que la habitación estaba llena de cadáveres, de mujeres, pulgando, no puedo decir esa otra palabra porque YouTube la censura, pero... El caso es que, bueno, ella sale de esta habitación, la llave empieza a tirar sangre, llega Barbazula al reino, le dice que le entregue todas las llaves, cuando ella se las entrega, la llave comienza a tirar sangre. Y bueno, ahí es donde él se da cuenta que ella entró a la habitación. Como todos los cuentos de... Estos de fantasía, por supuesto porque los vuelven para niños, ¿sí? Tiene un final feliz. No, los de la televisión, los originales son... Sí, no, no, los originales son una... Por eso digo, se convierten para niños y tienen un final feliz. Pero los de la televisión, hagamos la verdad en eso, porque los cuentos de los hermanos Grimm son jodidos, son oscuros y turbios. O sea, al punto de que la sirenita, por ejemplo, la sirenita no se casa con el man, sino que termina volviendo a irse a... O sea, primero, ella no pierde la voz por un hechizo, sino porque le cortan en... Y segundo, ella termina yéndose para el mar y se convierte en espuma y el mar la arrastra porque ella no se casa con la otra persona. O sea, son turbios. No tienen finales felices. Son bastante turbios. No, de hecho, son... pesados, sangrientos. Y bueno, el caso es que en este cuento de los hermanos Grimm para niños, los que muestran en la televisión, la chica tenía tres hermanos, los tres hermanos ven que el castillo se empieza a incendiar, que este tipo Barbazul quiere matar a la reina y bueno, básicamente ellos van, salvan a la hermana y Barbazul se quema junto con el castillo. Eso es la versión que conocemos para niños, ¿sí? Ahora bien, Barbazul existió y es este señor. A Gilder Ray se le conoce como el primer pedófilo y asesino en serie de la historia. ¡Lindo! ¡Qué linda forma de empezar! De la historia. O sea, no estamos diciendo que sea el primero. Estamos diciendo que es el primero del que tenemos algún tipo de registro. Exactamente, porque me imagino que antes tuvieron que haber existido más enfermos. Es que eso no tiene otra palabra, son enfermos mentales. No, perdón, pero... Muchas veces no son enfermos mentales, simplemente es gente dañadita. Yo digo que no son enfermos mentales porque ellos son conscientes de lo que están haciendo y ellos saben que están haciendo mal. Bueno, sí, también, eso es verdad. Sí, sí, tienes toda la razón. Por eso digo que no son enfermos mentales. Y porque muchos, inclusive, ejemplo puntual, Richard Ramírez, el man intentó justificar sus 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 asesinatos diciendo que él estaba loco y que se quería declarar inimputable. Entonces, ahí está. Eso es totalmente cierto. Entonces, bueno, yo creo que todos en algún momento nos contaron este cuento, ¿sí? y básicamente nos lo contaron como un cuento de hadas en donde Barbasul muere y todos son felices para siempre y ¡ay, qué lindo! Y todo. En una región al noroeste de Francia, esta historia, digamos, que se dio a conocer primero por el señor Charles Perón. Él fue el primero en escribir de Barbasul. Charles Perón fue el mismo que creó La Bella y la Bestia, si no estoy mal. Sí, creo que sí, La Bella y la Bestia. Creo que sí. Por supuesto, hubo algunas notables diferencias, pero Charles Perón lo que hizo fue contar el cuento muchísimo más cercano a la realidad, ¿sí? Cuando llegó a los hermanos Grimm, ellos también le dieron como su toque, pero, digamos que Charles Perón fue el primero que habló de Barbasul. Entonces. Y que lo intentó hacer a modo de crónica, no a modo de... Exacto. De cuento. O sea, él quería que su cuento narrara lo que él había identificado por partes de de Barbasul, más allá de que fuera un cuento o no. Entonces, bueno, ¿quién era Gilde Laval o Barbasul o como le quieran llamar? ¿Sí? Gilde Rice también. Pues este señor básicamente nació en Cuna de Oro, ¿sí? Él nació siendo de la realeza en 1404 y él fue criado por su abuelo. Fue criado por un abuelo totalmente violento. Digamos que aquí podemos ver también cómo un personaje comienza... No sé si la palabra correcta es dañarse, pero sí comienza a tener como esos episodios de violencia desde la infancia y no tanto por él, sino por lo que él veía, ¿sí? En este caso era su abuelo. Su abuelo era bastante violento, no solamente con él, sino con las personas que estaban alrededor de él, entre sus sirvientes, etcétera. Y el de Reis quedó huérfano a los 11 años. Entonces se dice que con el tema del abuelo, el abuelo murió y él se convirtió en varón, en el varón de Reis y heredó dos inmensas fortunas. O sea, el man se hizo completamente rico, de hecho se hizo más rico que el rey Carlos VII, si no estoy mal, que era el que estaba en ese entonces. Y bueno, era rico, era joven, digamos que tenía toda esa, traía también toda esa violencia del abuelo, etcétera. Manera dueño de tierras tanto en Francia como en Bretaña, ¿sí? Y Bretaña era pues en ese momento una región autónoma aliada de Inglaterra. Aparte. ¿Qué pasó? Dime. En la parte de Inglaterra. O sea, de ahí surge también incluso el nombre de la Gran Bretaña. Exactamente. Entonces, los dos reinos estaban enfrentados en la Guerra de los Mil Días y Francia estaba a punto de reconquistar la ciudad de Orleans. Aquí es donde entra un personaje muy importante. O bueno, aquí no, ya es de antes, pero digamos que... A la vida de Barbasul, a la vida de Charles. Aquí es cuando hay un encuentro puntual entre dos personajes históricos, todos dos muy dañaditos. Uno dañadito por la vida y la otra dañadita por la iglesia. Exactamente. Que es nada más y nada menos que... Juana de Arco, maldita sea. Juana de Arco. Entonces, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar como algunos pinos de Juana de Arco porque ese es un personaje que tú tienes en remojo. Ese era el personaje que se decía. A ver, Juana de Arco. Este es un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención desde el colegio, desde la primera vez que estudié el tema medieval y donde, por supuesto, la profesora la nombró. La película me parece excelente. O sea, la película es muy buena de ella. La pasión que hace la protagonista es... Mejor dicho, me encanta. Y hay unas investigaciones de Juana de Arco partiendo desde la psicología y la psiquiatría. Y se dice que Juana de Arco efectivamente era una persona que sufría una esquizofrenia bastante avanzada. Era una esquizofrenia bastante avanzada porque ya desde niña se decía que escuchaba voces. Ahora bien, lo curioso también es que estas voces le decían supuestamente, tienes que atacar con el ejército por este lado, por este lado, tienes que volverte aliada de Francia, etc. Para los que no saben, Juana de Arco la mató la iglesia. Sí, ella fue quemada. Después de una campaña militar que ella ganó. Claro, Después de una campaña militar que ella ganó en nombre de la iglesia, maldita sea. En nombre de la iglesia, sí. Y además que fue interrogada por sus mismos aliados. Sí. Entonces, bueno, ella fue acusada de herejía, de hechicería, de brujería, de todo eso por el simple hecho de tener una enfermedad. O sea, sabía sumar. Era lo único que se necesitaba para que lo catalogaran a uno como hechicero o brujo. Dos más dos, cuatro, ¡bruja! No, es que lo paradójico del tema es, Juanse, que, digamos que se dice que ganaron por ella, ganaron la guerra. Entonces, como ella les dijo que ella escuchaba voces, que supuestamente le decían esto y lo otro, entonces, escucha voces, son el demonio, es el diablo. Sí. Eso es que, bueno, eso lo muestra en la película y la recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Juana de Arco? y Barba Azul. Barba Azul se dice también que era bisexual. Esto es importante ¿por qué? Porque a él le llamaron la atención los hombres. No solamente las mujeres, sino los hombres también. Entonces, se dice que él empezó a tener como una atracción amorosa, digamos que relativamente fuerte hacia Juana de Arco. ¿Sí? ¿Qué pasó? Como ellos estaban en varias campañas, se volvieron aliados, uña y mugre. Entonces, Juana sabía lo que él hacía y él sabía lo que Juana hacía. Entonces, hacían muy buen equipo en temas de guerra y, por supuesto, esto logró pues varias victorias para los franceses. Entonces, Barba Azul cabalgó con Juana de Arco de mano derecha, mejor dicho, fueron unidos hasta que, por supuesto, ella la metieron presa y pues falleció. A la edad de los 25 años, Hilde Rice ganó el título de Mariscal de Francia, pero luego fue cuando él se enteró de la traición de su mismo ejército que fue lo que hicieron contra Juana de Arco y los mismos militares franceses y hasta el mismo rey la entregaron a los ingleses. Ahora bien, ¿por qué es importante Juana de Arco? Como les estaba diciendo, Juana de Arco marcó como una parte amorosa en él y se dice que la muerte de ella, digamos que, no sé si tiene que ver, pero lo ven como una explicación también a toda la locura que el man empezó a tener después. Luego de que, por supuesto, Juana de Arco fue juzgada por la Inquisición y fue acusada, como les dije, es un momento de hechicería, brujería, mejor dicho, y condenada a muerte y quemada en la hoguera de Ruana en 1431, este man, Juana de Arco lo que hizo fue que, digamos que él se alejó de toda esa parte de la guerra, se retiró, pues según lo que cuentan algunos documentos y el cambio y el cambio que él tuvo fue, se volvió con una vida de excesos, empezó a practicar la brujería, hacer orgías y empezó a tener una obsesión terriblemente fuerte, grande, por el sexo y con la muerte. Ok. Digamos que esa obsesión en ese entonces no era como muy, o sea, no era como muy anormal, de hecho, considero que era como nunca ha sido anormal, o sea, digamos que lo normal podría ser que lo expresara, porque los seres humanos siempre hemos sido seres netamente sexuales. Es cierto. Digamos que en este caso el tipo siguió siendo una persona muy religiosa, nunca dejó de rezar, nunca dejó de orar, siempre tenía como su parte eclesiástica. El que reza y beca en pata. De hecho, se dice que dentro de su castillo había un coro de aproximadamente ochenta personas, ¿sí? Y también se cuenta que era una persona extremadamente generosa, o sea, aquí vemos dos personalidades. Lo primero es como se mostraba ante el público o ante la sociedad, ¿sí? Que se decía que ayudó a mucha gente, pero otra cosa era lo que hacía de puertas para adentro. Exacto. Entonces, era como un ángel y un demonio. Ahora bien, digamos que ni siquiera la fortuna que mantuvo podía sostener como el estilo de vida que él tenía en la parte eclesiástica y todo eso y lo que hizo fue que empezó a recurrir a la alquimia. No sé si tú conoces un poco de la alquimia, a ver, explícanos un poco de qué se trata la alquimia. La alquimia es el origen de la química, si lo vamos a ver en términos históricos. Los químicos actuales, básicamente, si estuviéramos 600, 700 años atrás, serían magos alquímicos. La alquimia lo que buscaba era generar la transformación de la materia haciendo diferentes mezclas y hay un anime que lo explica como bastante, bastante bien que es Full Metal Alquimist, donde muestran todo ese tema de la alquimia y la equivalencia y el tema del azufre y la importancia de las pociones, pero en fin, en últimas, los alquimistas de la Edad Media realmente lo que buscaban era aprender a convertir los metales en oro. Exactamente. Y entonces empezaban a esto lo mezclaban con rituales mágicos donde decían que tenían que hacerlo a la luz de una vela a ciertos días a la luz de la luna que habían charlatanes que decían que podían convertir el plomo en oro no sé cuántas y esto surge tiempo inclusive mucho más atrás desde la leyenda del rey Midas yéndonos para la parte de Grecia o sea, el origen del alquimio medieval hasta donde tengo entendido data inclusive desde la antigua Grecia desde las historias del rey Midas que se decía que el rey Midas podía tocar las personas y todo se convertía en oro entonces posteriormente eso muta a la alquimia y posteriormente la alquimia se dan cuenta que de ahí sí se pueden estudiar los elementos y se convierte en la química actual. exactamente en ese entonces la alquimia era ilegal como todo lo como todo lo fuera de lo común para la religión católica la alquimia era ilegal entonces por supuesto cualquiera que lo practicaba pues podía ir preso y lo más común y normal es que lo matara entonces con toda esta vía de excesos este personaje por supuesto fue perdiendo riquezas su dinero se estaba acabando digamos que necesitaba esa fórmula para convertir todo lo que tenía en oro no lo logró por obvias razones así que digamos que se vio forzado también a vender parte de sus propiedades entonces estos excesos dejaron de ser también tolerados por sus pacientes por sus pacientes por sus parientes perdón y básicamente tenían también por la herencia como así como un paréntesis grande digamos que esto también es como una enseñanza saber que hay que gastar pero hay que gastar moderadamente ¿sí? y lo que hizo fue que Barbasul empezó a vender todas esas propiedades empezó a hacer como también más negocios políticos para ver no solamente ser como un varón sino con quien más se podía aliar este señor cometió varios delitos ¿sí? de los que probablemente la aristocracia tenía conocimiento durante años pero como dicen por ahí se callaron se hacían los de las gafas exactamente porque se hacían los de las gafas o los de la vista gorda porque sus víctimas no tenían ningún valor ¿sí? como siempre pasa en este tipo de casos como o sea es curioso que eso pase con un asesino en serie de los años mil aquí estamos mil cuatrocientos más o menos ¿sí o qué? en mil cuatrocientos ya pasaba eso y lo curioso es que eso sigue pasando hoy día o sea las autoridades se vienen a meter en temas de investigación en supuestos o posibles asesinos en serie cuando ya el asesino en serie deja de atacar a personas marginadas y se mete con una persona de alta sociedad por así decirlo o sea caso puntual Jeffrey Dahmer Dahmer era un homosexual que vivía en un barrio negro y un día una de sus víctimas se escapó y fue a la policía y llegó Dahmer y Dahmer le dijo como no es que el man está muy borracho y no sé qué no sé qué y la policía dijo como ah no son un par de homosexuales en el barrio negro acá no me meto eso no pasa nada eso no es problema mío y se fueron o sea desde que no toquen a la aristocracia o los entes de poder las autoridades no van a hacer nada en ese tipo de cosas y es curioso pasaba en mil cuatrocientos y sigue pasando hoy día sí pasa todos los días pasa en casi todos los países por no decir que en todos pero bueno ¿quiénes eran las víctimas? en su mayoría eran niños ¿sí? en septiembre de mil cuatrocientos cuarenta perdón Barbazul fue acusado de asesinato brujería y sodomía fue juzgado por el tribunal eclesiástico y si digamos que a ver en este caso se puede decir que la justicia actuó tarde pero actuó y al menos huyó ¿cuáles fueron las atrocidades? pero ya vamos a ver después de cuánta gente actuó porque justamente vamos para allá las las atrocidades que este señor cometió por supuesto el hecho de saber que el tipo violaba y mataba niños eso ya es para mí es la atrocidad más o sea eso no tiene nombre pero de acuerdo a investigaciones que hizo la iglesia parte de estas atrocidades se veían con niños que estaban alrededor de su castillo entonces imagínate este tipo los engatusaba a los niños y en una noche mataba violaba etcétera y al otro día salía como si nada de su castillo para saludar a la gente que estaba alrededor para misa hacer obras de caridad etcétera sí claramente también el tema del dinero influía porque pues según lo que nos contabas hace un rato de manera generosa eso también se ve mucho voy a pagar tu silencio entonces te voy a dar plata para que no digas lo que yo estoy haciendo o lo que me has visto hacer supuestamente exactamente entonces de acuerdo a rumores este varón bueno visitaba algunos de sus propiedades y como te decía hace un rato al perímetro alrededor habían niños y mágicamente los niños desaparecían ¿sí? se dijo que barba azul empleaba digamos que como una mujer por decirlo así que persuadiera a los menores y que fueran pues a su castillo los menores eran de varias edades ¿sí? no eran solamente niños pequeños sino que podían ser incluso hasta de 15 años entonces imagínate también a un hombre a un niño de 15 años donde las hormonas están alborotadísimas les presentan a una mujer súper bonita esta mujer los seduce los lleva al castillo hace parte de todo lo que este señor hacía y bueno era una manera de engatusar abro comillas digamos que lo que pasaba tras las puertas parecían las minutas del juicio en la confesión de uno de sus sirvientes aquí es donde abro comillas perdón un momento se lo tengo por aquí ya a veces esto es horrible no sé si lo pueda decir para decirla así en general a veces yo he leído esa cita ¿quieres que la lea? es que me da es como cosita vale huevo listo bueno a veces les cortaba la cabeza otra solo la garganta y en otras ocasiones les rompía el cuello a golpes después de que las venas estaban cortadas para que las la y descieran mientras su sangre se derramaba Gilles a veces se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer inclinándose sobre ellos los veía morir cierro comillas ok entonces este mal capturaba a niños les cortaba la cabeza o les cortaba el cuello o les rompía el cuello a golpes o les cortaba la cabeza y mientras el cuerpo estaba en el suelo él se sentaba en la barriga de la persona para lamer la sangre mientras los niños terminaban mientras el cuerpo se desangraba eso era una parte porque también en varias ocasiones los violaba antes de después de durante de otros testigos cuentan como abría los cuerpos de los niños y tenía relaciones sexuales con ellos mientras sus cadáveres estaban todavía yo sabía también los acusaban este tipo de perversión no puede ser de una persona que no practique necrofiles y lo hace a ese punto y a ese modo vemos que también lo acusaban de hacer cosas inmencionables con el diablo los historiadores subrayan que los sirvientes fueron torturados y que Barbasur fue sentenciado también a ser torturado lo llevaron a la cámara de tortura lo amarraron sabiendo que era imposible resistir al dolor y prefirió hablar antes de la tortura ah o sea aparte todo cobarde como la mayoría de estas personas claro dejen de idolatrar a los vecinos en serie que todos son cobardes abro comillas Gilles de Rice le abrió le habló perdón abierta y voluntariamente a todos los presentes y confesó confesó estoy leyendo remata debido al ardor y al placer al satisfacer sus deseos carnales había tomado un gran número de niños a veces los había sometido a varios tipos de tortura cierro comillas cometió el vicio de sadomasoquismo con ellos cuando estaban agonizando y sentía placer besando a niños ya que estaban muertos y al mismo tiempo jugaba juzgaba también perdón juzgaba cuál de ellos tenía la cabeza más bella o sea el tipo era se mantenía colección de cabezas y decía tú eres lindo tú eres feo tú eres lindo tú eres feo te voy a hacer una trenza era un retorcido completo o sea era te voy a maquillar después hacía que sus sirvientes tomaran los cuerpos los quemaran y los redujeran a cenizas el tipo literalmente coleccionaba las cabezas de sus víctimas por supuesto gran parte de sus víctimas eran niños digamos que una que otra también fue mujer estas son algunas de las confesiones más pesadas de Barba Azul y de sus sirvientes pero digamos que también pueden dar una idea de cuán espantosos eran los crímenes ¿no? de los que se hablaba se calculó que este señor mató entre 80 y 200 menores la mayoría varones 200 personas ok niños 200 niñas se dice que Barba Azul en su confesión pidió que fuera publicada en francés para que la multitud pues también pudiese entender ¿pudiese entender qué puto? no estaban que lo estaban como de humanidad pues mío maldita o sea sí califica dentro de un perfil de asesino en serie de esos metódicos de esos egocéntricos de esos que como esos asesinos en serie poder control por supuesto la confesión en un primer momento pues se hizo en latín siquiera la claro la luego oficial exactamente a él primero lo habían amenazado con el tema de la excomulgación y una eternidad en el infierno cosa que es me van a perdonar es totalmente estúpida eso no es ningún o sea eso no es ninguna no es ningún castigo el castigo fue la excomunión no al mal lo mataron no no claro sí murió muerto pero digamos que en el primer momento murió muerto perdón perdón salió afuera estaba viviendo vivo y de repente murió muerto salió afuera y murió muerto le metieron siete tiros en un ojo y casi lo pierde Dios mío murió muerto ok por eso no somos historiadores y bueno el caso es que en un primer momento si a él le habían dicho eso sí le habían amenazado por el tema de la dime le iban a excomulgar con el tema de la excomunión exacto sí a menos que este señor confesara entonces se decía que con su detallado testimonio él aseguró un lugar en el cielo ok dale ahora bien bueno abro paréntesis abro paréntesis para todas las personas que a mí me han dicho que yo soy una persona que me voy en el cielo y me han dicho este tipo de comentarios se los agradezco este son el tipo de personas que están en el cielo cierro paréntesis hay muchas investigaciones con Barbasú es un personaje yo sé que es un personaje atroz eso lo sabemos pero a manera de investigación y de historia es un personaje muy interesante ¿sí? porque se ha estudiado al igual que Juana de Arco desde una parte psicológica psiquiátrica investigaciones en su castillo aún al día de hoy siguen investigando entonces digamos que es difícil de imaginarse que en esa época alguien pudiese cometer tantos como tantos asesinatos sobre todo de niños ¿sí? este señor fue a la Orca el 26 de octubre de 1440 y pues efectivamente su historia no ha sido olvidada porque se convirtió en una historia para niños contada con un final feliz pero digamos que se podría decir que en este caso efectivamente la iglesia junto con el benedicto del rey Carlos VII entre comillas también fue como muy criticado como el mandato de este señor porque permitió que dentro de su cúpula hubiese pasado este tipo de cosas además de haber vendido a Juana de Arco y bueno muchas otras cosas farmaceli salpicado por el tema de Juana de Arco y luego por esto exactamente digamos que se dice que no fue un muy buen rey pero bueno ya de pronto hablaremos de él mucho más adelante y en 1992 o sea hace poco se convocó e incluso hace 30 años exacto de casación que se reunió en un salón en un salón dorado del palacio de Luxemburgo en París ahí examinaron el acta del juicio de Barba Azul a manos del obispo Jean Marletot y escucharon los argumentos de que fue víctima también de pruebas circunstanciales y que no pudo haber matado supuestamente a ningún niño en el 92 después de más de 500 años salieron a decir que no que te hubiera mentir es que era charlando como con Batory parece a Batory a Batory yo puedo llegar a entender Elizabeth Batory ¿la conoces? no Batory también tiene una historia súper interesante donde o sea la historia de Barba Azul y la historia de Batory se me asimilan mucho porque de Batory también se hablaba del tema de que ella era una reina en un castillo que supuestamente los súbditos le llevaban niños y que lo que ella hacía era matar a los niños y les drenaba la sangre y ella se metía en una tina con toda la sangre de las víctimas ya sé cuál es que para rejuvenerse y demás ¿qué pasa? que con Batory sí hay después ciertos estudios que dicen que probablemente ella no haya hecho absolutamente nada de lo que hizo sino que básicamente la gente aprovechando la época y aprovechando que ella era una mujer que estaba sobrarreinando se la jodieron y se la cargaron diciendo que ella había hecho esto porque es físicamente imposible que tú llenes una tina con sangre humana de personas recién asesinadas y que la sangre no se coagule y demás desde la parte no se puede pero con este tema antes ya que hay evidencias de que manciaron un mal tiempo no han habido muchas investigaciones tanto de cosas que dicen que sí como que no ¿sí? ok igual al día de hoy ya siglos después es casi imposible saber que efectivamente si fue real o no pero se siguen publicando documentales libros por supuesto se sigue la historia lo sigue culpando a él de esta atrocidad y digamos que la historia de Barbasol también sigue atrayendo mucha gente en Francia visitando los castillos en museos se habla de él etcétera o sea desgraciadamente esto hace parte de la historia ¿sí? y no sé hasta qué punto se podría decir que al día de hoy no seguimos viviendo eso porque al día de hoy hay mucho loco suelto hablándolo así muy aislado ciertamente sí exacto entonces de hecho yo publiqué un tweet precisamente aquí en Colombia hay un programa que se llama cuentos de los hermanos green es para niños pero a mí me sigue encantando y hace como un mes dieron el capítulo de Barbasol y yo publiqué que ese era mi cuento favorito esa era mi historia favorita mi cuento favorito ¿por qué? porque Barbasolo bueno ese cuento demuestra efectivamente parte de lo podrida enferma dañada que puede ser la mente del ser humano o sea de la porquería que y ahí me incluyo porque todos podemos llegar a hacer eso entonces es una historia bastante fuerte es una historia bastante pesada sobre todo porque tiene que ver con niños y la cantidad de niños también y la forma en que murieron y bueno esa es la historia de hoy Barbasol Barbasol y bueno ojalá estén al cielo junto con la madre Teresa y Hitler madre Teresa sigue mandando plata al Vaticano pero bueno es que ustedes solamente atacan la religión católica sí porque vivimos en un país donde la religión católica se mete en política y eso no debería ser algo más por añadir mi querida Linis no yo creo que ya le ya dije mucho ya le repito o sea este tipo de de historias por supuesto entendemos que hay que tomarlas con toda la seriedad pero somos dos amigos echando chisme hablando de historia de algo que nos gusta hacemos nuestros comentarios nos reímos de nuestros propios comentarios pero eso no quiere decir que nos estemos burlando o de víctimas o de la misma historia y ya y a todos los que llegaron hasta acá muchas gracias por habernos escuchado recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify Anchor YouTube Google Podcast Apple Podcast suscríbanse al canal activen la campanita si les gusta este episodio denle me gusta dejen los comentarios unos reviews cinco estrellas compártanlo si les gustó y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina chao 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 嘿 chao chao